saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y esto es las princesitas conectadas jp porque el global no existe estamos por aquí para un vídeo de sumo porque vino el festival no podía tirar todavía y encima es que se va en nada así que nada vamos a tirarle hasta el piti básicamente porque bueno tenemos todavía por aquí muchas que aún no tengo la nueva obviamente no la tengo pues está así que las tengo están no hacer ni aquí no está tampoco la tengo que está bastante bonita a las tres lolis está tampoco están ni la he visto ahora otras duales que tampoco tengo está así que la tengo está también a furra que no la tenemos a yui tampoco kokoro si nuestra querida pecorine no la tenemos tampoco y esta bueno y miumi que yo creo que la que compraríamos sería miumi si al llegar tenemos para comprar algo no esperemos que así así que nada vamos a tirar millas y a ver si a karim hoy le pilla de buenas o hoy no le apetece hasta que no nos grite karim más de la cuenta también me vienen bastante bien los fragmentitos estos moraditos la verdad porque hay cositas que comprar ojo tenemos descarga oscarín me llame ya el festival y así un peso que nos quitamos de encima una cara de sobao esa furra está saliendo mucho se viene de su festival una borracha y ocho y está furra no y ala con sus orejitas no tengo ni idea de qué hacer un mapache ok encantado de tener tremendo mapache que no sé para qué sirve de bueno digamos vaya dame iris aunque no aunque no sean nuevos dame iris amiga porque necesito fragmentos por favor karim compórtese tenía que llegar a los 200 no vaya pero bueno karim somos amigos te ha olvidado tiras unos cuantos banners sin tirar y se olvida que es tu amiga bueno la verdad es que los últimos banners que he tirado una multi y dos multi o algo así en ninguna ha salido absolutamente nada así que no sé bueno al menos fragmentitos a quien me da mira a la mofletuda ojo tenemos descarga pero ven le brillan los panfletos ojo que tenemos dos dos opciones la roboto pinta roboto esto pinta roboto roboto ya estaría que te has quedado sin un brazo amiga no sin los dos de hecho y esta señora esta señora era una de las festivales que ya la tenía vaya pero si vaya habría preferido dupe de roboto ojo tenemos descarga o un festival nuevo la verdad es un festival nuevo no te brillan los papeles amiga el último karim karim por favor más vale que después de pasarlos todos de algo bueno no callar no si y ojo yui tenemos festival nuevo esta yui la verdad lo admito esta bonita sailor yui vale ya bastante worth porque hemos sacado el festival nuevo y uno más por el camino pero se puede más aspiramos a más en mínimo ya digo iré a comprar a la miumi mira ahí tenemos un dupe dupe de dupe de la roboto estaría bastante bien la verdad un dupe de la roboto me haría bastante feliz amiga karim tráigame un dupe que no quiero gastar fragmentitos morados porque los necesito para cristina y miumi cuando la secuestremos ah no hay descarga sigo confiando en ti eh amiga amiga karim no me traiciones en verano además el raid supongo que será bastante pocho en verano sí que supongo que si saco a la neneca rápido hasta ahí ojo tenemos descarga tenemos algo nuevo a ver qué cara eso va uff estoy de acuerdo oh dos tres madre mía karim karim sacándose la tula ahí tiene que haber un dupe de roboto sí o sí en algún lado todo ¿eh? ¿de quién es? está gracioso está nueva también ¡ojo! tremendo menú nos comemos al gato temática cafetera ok ok el último será dupe no me va a dar una festival dame un dupe de la robota pero bueno la señora con lo que tiré por ella y no deja de salir vamos dos nuevos no nos podemos quejar no es festival los robotos vaya ¿cuánto nos quedan? ¿deben quedar seis multis o algo así? siete mira casi me descarga pero hay robotos ¡ojo! es el roboto la veo antes me he equivocado pero ahora no ¡ah! o igual sí ojo tenemos algo dupe eso sí pero algo una roboto ¡dupe! no seas egoísta vaya nos quedan cinco multis ¿no? cuatro y esta vale me descarga ¡pero hay robotos! tampoco yo creo que sacar tres nuevas creo que han sido más las dos festival que no tenía y más la que vamos a poder comprar ni tan mal y tenemos descargo o sea ya tenemos algo nuevo una festival ya que estás ya bastante bien te dejo elegir cualquiera la que tú quieras la que tú quieras Karin vale y además prontita si me gusta Karin y esto es poco pocho ¿eh? ¡una Sailor Moon! tremenda ¡ojo! la del martillo tremenda Mónica Sailor Moon gustoso no sé si sirve para algo pero gustoso y la última como un roboto para acabar ahí ahí está el roboto de la felicidad vaya bueno efectiva la ha sido ok pues vamos a coger nuestra querida Miumi ojo en una single tremenda pero la han sacado las 6 estrellas así que nada intentaremos sacársela aunque está jodido le saqué a Jun ahora hace poco a ver si puedo sacarla a Cristina y a y a Miumi así que nada por aquí nos vamos a despedir espero que os haya gustado dejar un like si es así comentario y suscripción y nos vemos en próximos vídeos ah días gracias Gracias.